Un pastor le dijo a un joven de 18 años No querés ayudarme con los jóvenes de la iglesia Veo que tenés liderazgo, tenés gracias a un buen chico Vení, pues yo tenía que instruir una vez a la semana Y abrimme un grupo los sábados y enseñarle la Biblia Pastor, me encantaría, pues yo no tengo tiempo Mira, me levanto a las 5 de la mañana A las 7 estoy en mi trabajo Trabajo hasta las 5 de la tarde Me voy a la facultad a las 7 hasta las 10 de la noche Los sábados uso para estudiar Domingo vengo a servir en la iglesia de la mañana Y a la tarde estoy con mi familia La ansiedad dijo el pastor, evidentemente vos no vas a poder Y bueno, ¿cuánto tiempo? Y yo creo que 6 años más voy a estar así, pastor Este es mi ritmo Y bueno, voy a ver qué voy a hacer Al poco tiempo el joven se puso el novio con una chica de la iglesia Pasaron 2-3 meses Y le llama al pastor a la chica y le dice Mi género, ¿qué tal el fulanito? Ja, pastor Se va a buscarme en la facultad A veces le veo durmiendo en su coche Pero ahí va, mira que trabaja, pastor A las 5 de la mañana se levanta Sábado de noche sale conmigo Sí o sí, con mi familia Procura A veces si no nos podemos entrar a la semana por su trabajo Dice que voy a tratar de estudiar un poquito menos Con tal de estar más contigo ¿Verdad? Y ahora sí que a la domingo de tarde Lo ya dejó un poco menos a su familia Para estar con nosotros también Con papá, con mamá Para compartir Wow, el pastor dijo esto Ahora entiendo Para servir a alguien Hay que amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!